El Departamento de Medicina Legal depende de la dirección del Organismo de Investigación Judicial y nosotros tenemos un sumo interés en que la actividad que nosotros ejecutamos se proyecte a la comunidad, se acerque a la población y brinde servicios de calidad. Eso significa de manera necesaria que parte de la actividad que debemos desarrollar y desempeñar tiene que ver con la descentralización de los servicios, pues actualmente los tenemos prácticamente ubicados únicamente en la zona metropolitana. En particular en San Joaquín de Flores. Evidentemente eso es un problema de traslado, de atención, de servicio para los pobladores de otras zonas. De esta manera se refirió el director del Organismo de Investigación Judicial, Guártel Espinosa, con respecto al proyecto de que la zona sur del país cuente con una morgue judicial que brinde el servicio a los habitantes de la región. Indicó que es necesario darle a la población la opción de practicar todos los exámenes forenses en un lugar más cercano y para ello es necesario tener el edificio, por lo que el trabajo que realiza la Asociación de Patología Forense de la Región Brunca es importante. Y en particular en este caso de quienes viven en el área sur del país. Para nosotros esto es un proyecto maravilloso, es la oportunidad de crecer como organismo, es la oportunidad de brindar un mejor servicio, de trasladar nuestra perspectiva y nuestro pensamiento y nuestra visión y vocación al sector sur del país, en particular a Corredores, a Zambito, al área de Buenos Aires, a Pérez Heredón y a algunos sitios que no necesariamente pertenecen a lo que nosotros llamamos sur-sur, pero que de alguna manera están equidistantes al área donde vamos o tenemos pensado hacer el proyecto, y me refiero a Parrita, Quepos y algunas otras poblaciones aledañas. Para que el edificio funcione se requiere personal, según un informe de medicina legal del Poder Juicial se requieren cuatro médicos especialistas, cinco técnicos forenses, dos especialistas en radiología, una secretaria, cuatro conductores, un auxiliar administrativo y un encargado de bodega, aparte de ello la seguridad y limpieza contratada de manera privada. En este complejo forense la idea es brindar todo un servicio completo a la población. La idea nuestra es, originalmente, crear una morgue judicial, pero la morgue aisladamente considerada no tiene sentido. Funcionaría de manera adecuada si a la par de ella, que es el proyecto principal, pues si ponemos un departamento de medicina legal que atienda a toda la población, en términos relacionados con lesiones, asuntos laborales, temas vinculados con violencia sexual, y en general dar una atención a toda la población, pero también a quienes de alguna manera forman parte de grupos vulnerables, me refiero a indígenas, mujeres, adultos mayores. El director de la OIJ afirma que es necesario unir el servicio en la zona, por lo que darán todo el apoyo necesario. Creo que es una necesidad para la zona sur, es una necesidad para el país, y estimamos absolutamente adecuado y conveniente que el proyecto avance. Lo más importante es que esto es una idea, un chispazo de la zona comunal, del sector sur del país, es una visión que surgió en sus mentes y en sus corazones, que la trasladaron al Poder Judicial, y que el Poder Judicial aceptó, la valoró, y que estima que va a ser conducente a mediano plazo.